En el año 1208, la Virgen María se apareció con un rosario en las manos en una capilla de un monasterio de Francia al presbítero Domingo de Guzmán. Le enseñó a rezar y pidió que lo predicara entre los hombres. Este presbítero enseñó a rezar al rosario a los soldados, liderados por Simón IV de Montfort, antes de la batalla de Moret. Se estima que la victoria de esta afrenta se atribuyó a la Virgen María. Montfort erigió la primera capilla dedicada a esta advocación en señal de agradecimiento. San Pío V instauró su conmemoración litúrgica el día 7 de octubre, en el marco del aniversario de la victoria en la batalla de Lepanto en el siglo XVI, atribuida a la Virgen, recibiendo la denominación Nuestra Señora de las Victorias. El sucesor de San Pío V, Gregorio XIII, cambió el nombre de la festividad dedicada a la Virgen como Nuestra Señora del Rosario. Bendiciones, bienvenidos al tercer día de este trío en honor a Nuestra Señora del Rosario. Tercer día, tres rosas. Esta rosa significa la iglesia. La iglesia que en muchos lugares del mundo está siendo perseguida. La iglesia que tiene una misión de llevar una buena noticia que transforma la existencia. La buena noticia del Evangelio, la buena noticia de que Jesús ha dado la vida por nosotros y por eso podemos sonreír, por eso podemos ser felices. En este día por intercesión de María, oramos por la iglesia y por su misión. La misión de comunicar que el Señor, que el Dios de los cielos, nos ama con un amor que es único. Juntos, recemos pues este tercer día de nuestro trío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Nuestra Señora del Rosario, en el silencio de este día, vengo a pedirte la paz, la sabiduría y la fortaleza. Quiero mirar al mundo entero, con ojos llenos de amor, para ser paciente, comprensivo y bueno. Ver a tus hijos más allá de las apariencias, como tú mismo los ves. Cierra mis oídos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maledicencia, que sólo los pensamientos que bendicen moren en mi espíritu, y que sea tan benevolente y tan alegre, que todos aquellos que se aproximen sientan tu presencia. Revísteme, Madre mía, de tu belleza, y que a lo largo de este día, yo te revele. María es Madre de la Iglesia, y cuando pensamos en María, pensamos también en la misión de este pueblo de Dios. Cuando pensamos en Apocalipsis 12, en la señal de aquella mujer encinta, que vence al dragón, de aquella mujer resplandeciente como el sol, claro que pensamos en nuestra Madre, claro que pensamos en María, pero también pensamos en la Iglesia. La Iglesia que tiene una misión específica en el mundo, una misión a la cual no puede renunciar. La esencia de la Iglesia está en su misión, que no es otra que evangelizar. Que en este día, Nuestra Señora del Rosario nos recuerde que debemos comunicar al mundo entero que Dios es bueno. Que Nuestra Señora del Rosario interceda para que podamos seguir caminando, anunciando en el mundo entero la buena nueva de Dios. Que la Iglesia siga dando testimonio de luz, de verdad y de misericordia. Que al contemplar la Iglesia puedan contemplar también el mundo entero, el rostro de Jesús. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Recemos juntos los gozos. Virgen rosa celestial de fragantísimo olor, eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. Rosa del cielo escogido, eres en tu anunciación. Rosa en la visitación a tu prima querida, y rosa que sin dolor parió a Dios en un portal. Virgen rosa celestial, de fragantísimo olor, eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. Rosa humilde que te ofreciste en la purificación, cuando sin obligación la ley obedeciste, que ejemplo tan superior das de obediencia tal. Virgen rosa celestial de fragantísimo olor, eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. Oh, qué gozosa te mostraste, cuando con gran regocijo, tres días perdido el hijo dentro del templo lo hallaste, el hallazgo de esa flor dio nueva vida al rosal. Virgen rosa celestial de fragantísimo olor, eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. En tu santo rosario se ven las rosas más finas del huerto, azotes y espinas, la cruz al hombre y calvario. De esta púrpura el color te dio belleza inmortal. Virgen rosa celestial de fragantísimo olor, eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. De gozos, penas y glorias, oh Virgen te coronas, y a tus devotos da salud, consuelo y victorias. Siempre se encuentra el favor en tu amor maternal. Virgen rosa celestial de fragantísimo olor, eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. Rosa en la resurrección, alegre y bella te mostraste, y al cielo enamoras en tu gloriosa asunción, del espíritu de amor, cosas del mayor raudal, Virgen rosa celestial. Virgen rosa celestial de fragantísimo olor, eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. Antes de la oración final, oremos por la iglesia y por su misión, como decía hace un momento en la breve reflexión. Oremos por la iglesia perseguida en Nicaragua, pero también en el África, en el Medio Oriente, para que la iglesia siga siendo luz, que María presente a esta su familia, a los pies de su Hijo, el Salvador. Oración final. Virgen del Santo Rosario, Madre del Redentor, Mujer de nuestra tierra, encumbrada por encima de los cielos, humilde sierva del Señor, proclamada Reina del mundo, desde lo profundo de nuestras miserias recurrimos a ti. Con confianza de hijos, miramos tu rostro dulcísimo, coronada con doce estrellas, tú nos llevas al misterio del Padre, tú resplandeces de Espíritu Santo, tú nos donas a tu Niño Divino, Jesús, nuestra esperanza, única salvación del mundo. Brindándonos tu rosario, tú nos invitas a contemplar su rostro, tú nos abres su corazón, abismo de alegría y de dolor, de luz y de gloria, misterio del Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros. A tus pies sobre las huellas de los santos, nos sentimos familia de Dios. Madre y modelo de la Iglesia, tú eres guía y sostén seguro, haz que seamos un solo corazón y una sola alma, pueblo fuerte en camino hacia la patria del cielo. Te entregamos nuestras miserias, los tantos caminos del odio y de la sangre, las mil antiguas y nuevas pobrezas, y sobre todo nuestro pecado. A ti nos encomendamos, Madre de Misericordia, obténos el perdón de Dios, ayúdanos a construir un mundo según tu corazón. Oh, Rosario bendito de María, cadena dulce que nos anuda a Dios, cadena de amor que nos hace hermanos, no te dejaremos jamás. En nuestras manos serás arma de paz y de perdón, estrella de nuestro camino. Y nuestro beso a ti, en nuestro último respiro, nos sumergirá en una ola de luz, en la visión de la Madre amada y del Hijo divino. anhelo de alegría de nuestro corazón, con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.